A auspicia la siguiente entrevista Sin interés Los enamorados saben lo que quieren Farmacias Quintana Nuestra vida es parte de la suya Las farmacias Quintana Siempre hay una cerca de su hogar Las farmacias Quintana Bueno, muy bien, ya 10 de la mañana 59 minutos en toda la República Argentina Nosotros continuamos Y nos preparamos para recibir nuestra primer telefónica Sí, así es, Tony Vamos a charlar con Joaquín Sopeña Él es jefe del programa Seguridad Comunitaria Joaquín, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días Saludos a todos y saludos a la audiencia Bueno, un gusto tenerte por acá Queremos charlar un poco acerca de la actividad Que realiza el personal de Seguridad Comunitaria Que tantos años tiene entre puntanas y puntanos, ¿no? Discúlpame, mira, se cortó la comunicación No descansé a escuchar bien, ¿me decías? Te decía que vamos a charlar con vos acerca de Seguridad Comunitaria Que este programa que tiene tantos años entre los puntanos ¿Cuántos años hace que está Seguridad Comunitaria? Exactamente, efectivamente, digamos, es un programa, una acción Por parte del gobierno de la provincia Que surge desde la ley, ¿sí? De una ley que se fue sancionada en el año 2004 En donde, bueno, se creó la figura del protector de Seguridad Comunitaria Y bueno, es la labor que desde esa época se ha venido cumpliendo, ¿sí? Dentro del Ministerio de Seguridad ¿Son auxiliares de la policía? ¿Los ayudan? Exactamente, sí, son colaboradores a la policía de la provincia Donde hasta no hace un tiempo se cumplían labores en establecimientos públicos Ya sea escuelas o centros de salud Una labor muy importante, ¿sí? En donde, bueno, los antecedentes, datos estadísticos y noticias Han reflejado que no han existido hechos de vandalismo, robos De esta seguridad comunitaria en estos establecimientos Pero bueno, ahora estamos cambiando un poco la forma Las circunstancias lo requerían ¿Sí? En donde es la prevención en la vía pública Bien, contanos cómo están trabajando ahora Porque, ¿sabés qué? Hace poco tuve que ir al banco Bueno, hace un tiempo ya, más de un año seguro Se me había hecho el lío con la... Qué raro, Ana No, 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 la clave, por supuesto Algo había pasado Sí, sí, algo que pasa Y terminó una chica de seguridad comunitaria Auxiliándome sin la necesidad de entrar al banco A hacer fila y toda esa cosa Me ayudó a blanquear el pin de la tarjeta Que fue increíble Claro Pero bueno Bueno, y además, viste, que los vemos recorrer todo el centro, ¿no? Uno cuando va al centro los ve por todos lados La verdad es que es muy buena la labor ¿Están recorriendo los barrios también? Exactamente Hemos iniciado una prueba de lo que es la prevención en materia de seguridad en la vía pública Y lo que es el microcentro de la ciudad de San Luis y Villa Mercedes Nos vamos, hemos ampliado en algunas zonas residenciales cercanas al microcentro Pero bueno, nos vamos a ir en la planificación previa que hemos hecho con personal policial y demás Bueno, estamos viendo y evaluando algunas otras zonas residenciales Más periféricas, lo que serían microcentros Zonas comerciales y residenciales Y es lo que decían Quizá en un principio estaba muy vinculado en la época de Cuando existía el distanciamiento social por la pandemia Con la colaboración que había En esa área donde se acercaban muchísimas personas Para procurar que existiese el distanciamiento y demás No es lo que se estaría haciendo ahora Sino más bien es la prevención en la vía pública Pero bueno, eso fue quizás en algún momento Se requería esa acción por parte del Ministerio de Seguridad Y Seguridad Comunitaria Y bueno, se empezó a implementar Pero ahora se ha cambiado Pero Joaquín, se me ocurre que por ejemplo Si yo tengo algún inconveniente con alguien en la vía pública Y veo de repente a las chicas o los chicos de seguridad comunitaria ¿Me puedo acercar a ellos y pedirles ayuda tranquilamente? Sí, totalmente Bueno, lo que es la prevención en la vía pública Nosotros al ser colaboradores de la policía Es donde el protector de seguridad comunitaria Ante una situación, un hecho, una posible comisión de un delito O cualquier tipo de hecho que hace a la vida del ciudadano Sí le puede informar Y bueno, hemos generado un canal de comunicación sumamente efectiva Con las fuerzas públicas de seguridad En donde lo estamos viendo día a día Que ante un hecho informado por un protector de seguridad comunitaria Acuden de forma inmediata Así que es muy importante que así se hace a la prevención en el vía pública La verdad que felicitarlos, ¿no? Por la tarea que realizan Y agradecerles, por supuesto Es tan bueno verlos por todos lados Y ahora que han expandido, como vos nos contás A algunas zonas cercanas al microcentro Así que bueno, los vecinos más que contentos Porque tener una persona todo el tiempo No sé, que recorra la cuadra Es fantástico Es fantástico Y sí, son ojitos que están ayudando a cuidarnos Totalmente Sí, exactamente Bueno, la labor de prevención era Las circunstancias lo requerían, ¿sí? En donde, bueno, hemos Muchos protectores que ya venían cumpliendo esta labor Que les decía muy importante en establecimientos públicos Bueno, han visto la repercusión que ha tenido la patrulla urbana Como nosotros le decimos Y bueno, se han querido integrar a estos grupos Y bueno, también esto conlleva también una planificación previa Como les decía Hemos tenido periodos de formación, de capacitación Como así también de ver estos lugares Donde se van a empezar a trabajar los protectores En la prevención de la vida pública Perfecto Es un trabajo coordinado con la policía de la provincia Bueno, el ministro latín Y bueno, hemos podido llevarlo adelante Con esta interacción que era sumamente importante Actualmente, ¿cuántas personas conforman la seguridad comunitaria? Actualmente, lo que sería la prevención en la vida pública Son aproximadamente 150 El número que se va ampliando día a día Entendamos que al ser una acción nueva Se está generando mucho interés También por los protectores que están en los establecimientos Así que bueno, día a día se va ampliando 150 en San Luis aproximadamente Y aproximadamente 100 más en Villa Mercedes ¿Es decir que uno se puede sumar al programa en cualquier momento? Sí, sí, totalmente Los protectores que cumplen sus labores en establecimientos públicos Lo estamos viendo día a día Que se van viendo las noticias Lo van viendo en el centro Y bueno, se van acercando acá las oficinas Va a haber diferenciado En donde conlleva todo el indumentario necesario Para que ellos puedan ser fácilmente identificados Y bueno, estén cómodos cumpliendo su labor Que es lo que también priorizamos Claro, claro Sí, yo poniéndome en el lado del vecino Para saber realmente qué es de seguridad comunitaria, ¿no? Exactamente El color tradicional de seguridad comunitaria ha sido el verde Hemos mantenido ese color Pero bueno, también algo muy importante Es la formación y capacitación que se le está brindando Se le ha brindado Y vamos a continuar brindándole a todos los protectores Que están cumpliendo esta labor Hemos tenido una... Las capacitaciones han sido brindadas Tanto por personal policial de la unidad regional 1 y 2 Como así también por el Instituto Superior de Seguridad Pública Organismo que depende de este ministerio El cual, bueno, forma a la policía de la provincia Pero con una temática o una visión más de personal civil Nos están brindando todos sus instructores Para, bueno, ir ampliando el conocimiento Y la labor sea más efectiva Bueno, muy bien, Joaquín La verdad que felicitarlos Por esta gran tarea que realizan Así que te agradecemos la comunicación Por favor, gracias a ustedes Gracias, un abrazo a cada uno de los integrantes Del programa Seguridad Comunitaria Bueno, Joaquín Sopeña Jefe del programa Seguridad Comunitaria Les contamos que van a realizar recorridos En el centro de la ciudad de San Luis Y en los barrios de la ciudad Para mayor prevención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!